Pero eso lo hicieron injustamente, porque ellos tienen toda la prueba de que saben que ellos son inocentes. Esa niña es inocente. ¿Hace tiempo que cumplió 18 años el mes pasado? Hace dos meses, ya dos meses. Y ella todo el tiempo ha vivido conmigo en mi casa. Lo que se dice en las redes es una cosa, y la vida personal es otra. Y la gente lo entiende. Ya te van a dedicar tres meses de prisión en Ohio. ¿Qué te parece? Que sea lo que Dios quiera. ¿Pero bajo qué alegato le cantaron? ¿Qué dice el militerio? ¿Qué razón? No pude hablar con ella. Mira, después que la apretaron, ¿esto cómo ha sido tan difícil? ¿Qué dice ella? O sea, ¿por qué esas situaciones? Si a mi hija le pasa algo ahí, son responsables ellos. Porque mi hija se medica todas las noches para dormir, para poder ir a la escuela al otro día. Responsablemente, ellos son responsables. ¿Por qué se medica? ¿Por qué se medica ella? ¿Por qué se medica? Mi doña, ¿por qué se medica su hija? Porque ella sufre de insomnio. ¿Insomnio? Y a mí me... La decisión, doctor. La doña, eh... Un momento, un momento, un momento, mire. ¡Meto, haz el carácter, haz el carácter! La decisión, doctor. La vez que la fiscalía de Santo Domingo este quiere igualarse a la fiscalía del distrito con grandes casos y trajo un proceso aquí que parece que es el último del año y hizo un show con esta menor de edad. Estamos seguros que si este proceso hubiera sido en el Distrito Nacional, ni siquiera estuviéramos ante este show que esta fiscalía de aquí desde el Domingo Este ha hecho. Porque le conoció una medida de coerción a Stacy Peña, prácticamente alegando los hechos de otra persona y la responsabilidad penal es individual. ¿Cuál fue la medida? ¿Cuál fue la medida? ¿Prisión preventiva por espacio de tres meses en los años, mujer? ¿Usted cree que significa lo que está diciendo? ¿Usted significa? ¿Para ser justa? Pero muy justa. ¿Para ser alegatos, doctor? El juez ni siquiera motivó. El juez dijo... ¿Tres meses ya? La gravedad de los hechos, tres meses de prisión preventiva, y ni siquiera motivó. ¿Por cuáles razones le indicaba que la justicia lo merecía estar tres meses de guardando prisión preventiva? Doctor, en otro caso usted decía que se bendigan en otro caso. Le estaban alegando otro proceso que no se corresponde. ¿Cuál proceso? Otro proceso de que no se corresponde. ¿Explotación de menores infantiles? Pero no, allá no se habló nada de eso. No sabemos cómo la fiscalía le dijo al mundo que se trataba de esos calificativos jurídicos, y allá adentro no se debatió nada de eso. ¿Cuál fue con qué? Si se supone que hay una explotación de menores, por lo menos la fiscalía debería traer o identificar... Mira, se trata de este hecho porque hemos identificado una menor, dos menores, o X cantidad, bajo esta situación, y sin embargo, alegarnos y probar. ¿Cuántas menores se identificó, doctor? Ninguna. ¿O ustedes le han presentado a alguna menor que ha sido objeto de abuso fuera de la víctima? ¿Pero en base entonces a qué le impuso tres meses de abuso? ¿En base a qué? Nosotros lo que damos es superfacto, como todo lo que está unido adentro. No sabemos por cuál razón le impuso tres meses de prisión preventiva. ¿Cuál es eso? ¿Leomar? ¿Leomar? ¿Qué fue ese? ¿Leomar? ¿A manejar la decisión? Vamos a indagar si la vía correspondiente sería la apelación o la revisión que se le da a cada imputado para que pueda responder ante una situación... ¿Por qué no se compara esta revisión? ¿Por qué? Porque la fiscalía debe ser objetiva, buscar pruebas como lo establece el artículo 60, a cargo y a descargo. Y si en el supuesto lugar donde ocurrió eso, habían cinco personas y las cinco testifican y cuatro dicen que eso no pasó, y la única que dice que eso pasó es la supuesta menor víctima de este proceso, y da dos entrevistas, una el día 8 y otra el día 10, y dice cosas diferentes, y que fruto de eso la psicóloga dice que es incoherente en la misma entrevista porque dice dos cosas diferentes o varias cosas diferentes, y las otras cuatro personas todas dicen lo mismo, qué pasó, y ninguna se indica que el artista alias Rochi ni siquiera estuvo cerca de esa menor, ¿por qué entonces la fiscalía no es objetiva y utiliza el artículo 260 y pide prisión preventiva? Y quiere seguir ahora involucrando personas. Muchas gracias doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias por estar aquí.